A pesar de todo A pesar de todo Me traen cada día La loca esperanza La absurda alegría A pesar de todo De todas las cosas Me brota la vida Me crecen las rosas A pesar de todo Me llueve en los celos Invento un idioma Diciendo te quiero Un sueño me acumula Y yo me acomodo Mi almohada de luna A pesar de todo A pesar de todo La vida que es dura También es milagro También aventura A pesar de todo Irás adelante La fe en el camino Pero será tu constante A pesar de todo Alejando la abierta Verás que se juega Por tu puerta Siempre hay un motivo Si encuentras el modo De sentirte vivo A pesar de todo A pesar de todo Estar en la noche Están aquí puesta Los pájaros sueltos Y el alma de fiesta A pesar de todo Me besa tu risa Y el duerme Ángel del pino Y la brisa A pesar de todo A pesar de todo El pan Y la casa Los niños que crecen Jugando en la plaza A pesar de todo A pesar de todo La vida que es hermosa Siempre y sobre todo De todas las cosas Gracias Gracias A pesar De todo Amor 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 Amor